Bueno, mis amigos, antes de nada les vamos a dar la bienvenida a toda esa linda gente que vino a acompañarnos el día de hoy Que vino a acompañarnos, a que juntos estamos celebrando esta peregrinación sonidera Donde se ha reunido mucha hermandad sonidera el día de hoy De verdad queremos darle las gracias a Pepe Y no solo a Pepe, toda la gente que hizo posible para que este evento se llevara a cabo Queremos darle las gracias a nombre de Julián Ramírez Sonido Pirata Y queremos el día de hoy invitarlos a bailar Queremos invitarlos a bailar, amigos, que no queremos ver a nadie sentado A nadie parado, a nadie agüitado Esa noche ya llegó la banda de Atlixco, Chicago para el Chispa, para el Poker Al Jasper, el Sureño, el Saico, el Bomber, el Maya Y toda la gente que nos acompaña El día de hoy estamos compartiendo el escenario con muchos compañeros sonideros Mi respeto es para ellos Y agradecimiento por poner su granito de arena para que este evento se lleve a cabo De verdad, muchas gracias Para el señor Rafael Palma Sonido Malibú Para la señora Leo y toda su familia que la acompañe el día de hoy Queremos mandar solo para el Cazuelitas Caricia Caricieros de corazón Y no de ocasión, papá De verdad Y para Papi Chulo también Toda su gente De verdad, un saludote para los Caballitos Dorados La gente de Sonido Carrusel Que vamos a estar trabajando juntos en estos días Así es que, mis amigos, ya llegó el Coco Rojo Hoy nos trajimos hasta el buen amigo Huicho de León, Guanajuato Que se vino a acompañarnos Ya nos acompaña en esta noche toda esa linda gente bonita Que está con nosotros el día de hoy Así es que, mis amigos Nosotros vamos a iniciar con el primer temita de la noche Grábale, Pepe Grábale, papacito Vamos a aventarnos el primer temita de la noche Por parte del Sonido Pirata Queremos presentarle uno de los temitas Ahorita no soltamos Ya ven que agarro una canción y no la suelto Les vamos a poner esta canción que se llama Septitud Nada Más y Nada Menos Nunca pensé que iba a llorar Pero hoy se lo vamos a aventar al estilo sonido pirata Y queremos que toda la gente que vino a acompañarnos el día de hoy se divierta Así es que, que se armen la rueda Ya llegó la parca Ya llegó el crico Ya llegó el famoso Canicas Ya está con nosotros el día de hoy Don Mamón Así es que, vamos a iniciar, señores Bueno, mis amigos, vamos a empezar y seguir Chicas, turnados siempre presentes Para Lady Chanel, para Chucky, para Lady Y toda la gente que nos acompaña el día de hoy Queremos mandar un cordial saludo Para todo el barrio del Carmen esta noche Para su gente allá hasta Cerezo Todos los vatos locos Siempre coronando Y toda la gente que nos acompaña Para mi chapis Que esa canción se la dedicamos Para mi macanillas Porque no se muere quien se va Se muere quien se olvida No sabemos si estás en el cielo En el infierno Pero nuestros corazones Por siempre Seguirán viviendo Así es que Vamos a bailarla Y dice Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbiambera, solidera Vamos a bailarla Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbiambera, solidera Caguamera Que la baila Que la goza Y en la pista Vamos a bailarla Grábale, Pepe Grábale, papá Ya llegamos Vamos a bailarla Quiero nomás Y toda la bandera Cumbiambera, solidera Ya se ha bailado la porca Uno, dos, siempre los faraones Uno y otra vez Vamos a bailar la porca La colonia de Oatrisco La gran familia mexicana El buen del gozín Llegó en el gozín Vaya La mueve para allá La mueve para acá Puro, 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 puro Cumbiambero, solidero Con naturalidad Vamos a bailarla Ya llegó el famoso snack Allá en el cielo La gente del Carmen Ándale, mis mal Ya llegamos Ya Ya está bailando Crico El paso de Crico Jackson Ya llegamos Vamos a bailarla El arco de la leña La leña para el carbón Mándame un saludo con procesador Toda la organización chamacos De la gente Es el FEM Ándale Ulises Que baila el famoso chino Para publicidad del borricán Ándale, los dedos Quiero que nos acompañan Que estamos llevando a la familia de Saipa La calle, por aguanto La mueve para allá La mueve para allá Ya llegamos Así nos vemos Otro rey Vamos a bailar Ya le voy Ni sin audio Ya se mochó, güey La mueve para el rojo Que bailen las luces Coco Rojo De orgullosita Rendo Para Katy Rendo Ya llegamos A suceder Para Valle del Sur Tiene con sonido piranda Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Eh, eh Grábale Pepe Grábale güey Ya llegamos ¿Por qué venimos una niña? Tuvimos Que atropellar Para ti pirata No te vamos a fallar A fallar Toda la gente de Carmen Toda la gente de Carmen El chiquas 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 Ya llegamos Ya llegamos Ya nos cuidas Acudidas Adiós o teje Esta noche la banda Trece atlisco presente Contigo pirata El gaspar Ya llegó a Chicago El chiquas El chiquas Sereña y la seca Sonido Yocoyani ¿Dónde andas papacito? Que me pierdas Como el cuchillo De la cocina Yocoyani Ya llegamos Vegas el sabor Todos mis canales De A su capitán La bella El famoso John El pollito El duqui Es el flaco Y el famoso Caballero Para el chiquillo Para el rato Las becas Hoy con sonido Pirata Tan 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 A mi madre Le pido perdón A la virgen De Hualupe Le pido su bendición A la virgen De los chiquillos De San Juan Y a Curvo Les pido de puro corazón Bueno vamos a poner Una canción más Porque ya viene Ya viene mi Diego Señores Ya viene después De ese ¿Qué si nos vamos A ir a León o no papá? A huevo Nos vamos a llevar A sonido caricia Papá León Guanajuato Felipe Contreras Y los calaverudos Ahí está un cordial saludo Ahí está un cordial saludo Bueno mis amigos Vamos a ponernos Una canción más Porque ya viene Ya viene mi Diego Ya viene el sonido caricia Para todos esos Que si son caricieros De corazón Y no de ocasión Ahí está la banda de Atlixco Para el Chicago Para el Chispa Para el Poker Para el Jasper El Sureño El Saico El Saico El Bomper El Maya Quiero mandar un saludo Para la gente Que me ha abierto las puertas Sonido Malibú Casuelitas Todos los que nos han abierto Las puertas Muchas gracias Al señor Ramiro Que sube en su casa Y eso se agradece papá Eso se agradece De verdad muchas gracias Eso nos lo llevamos En el corazón Para el señor Ramiro Que nos abrió las puertas Convivimos un ratito Y eso se agradece papá Así es que Uno menos más Uno menos más Porque ya viene Sonido Caricia Así es que Vamos a bailarla Y toda la bandera Cumbiambera Sonidera Vamos a bailarla Vamos a bailarla Vamos a bailarla Porque ya viene Sonido Caricia Así es que Todo el mundo a la pista Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Vamos a bailarla Ya llegamos Ya llegó el famoso Cuba La vamos a pagar Siempre por siempre Con pirata Papi chulo Todos los caballitos Solamos Eh, 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 eh Bailarás El mes de la doce Ándale, vinalo Ahí viene, vinalo Bailarás Gozarás Ya llegó el esdad Ya llegó el quesada Llegó el chola Ya presentes De mi ritmo Sabros son Vamos ya A bailar Vamos a bailarla Ya llegamos Eh, 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 bailando Uno, dos y tres Bailando Tú la gozarás Ándale, vinalo Ahí viene, vinalo Mi rapa Ahí viene, vinalo Ahí viene, vinalo La voz Ya llegamos Échale, Rufino Mala cara Bailarás Bailando Uno, dos y tres El sonido Bailarás Ahí está Ándale, vinalo El mes de la doce Sonido, reno Eh, 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 eh Ándale, con sabor Juegos de alzar Hasta el saludo Hasta Miami Florida Es empresa, piratero Fallar, vaca Fallar, vaca Ándale, caballos Ándale, ándale La paga sonidera Y bailarás La paga sonidera Venga Es el huello El reponte de Dios Ándale, que bailes Así te la baila Así te la goza De las bellas flores Ándale, mi amor Sonido Allá en la Guanajuato Ahí viene Sonido Sonido Malibu Sonido Malibu Bailando Uno, dos y tres Tres Bailarás Bailando Uno, dos y tres 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 Échale Échale el sabor A parte Ahora Ahora La paga Bautica La paga alucinada 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 Échale el sabor Venga la cumbia Venga la cumbia Bien, 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 bien Esta noche ya nos acompaña Canal 80 Mi compadre Héctor Y vamos a bailar Y anda en la presencia Julián Pirata Y sentirás El sabor De mi ritmo sabrosón Vamos a bailarla Vamos a bailarla Míralo más Vamos a bailarla Para allá Para acá Y toda la bandera Cumbia, pera Sonido Ya llegó el famoso ratón Cierra puertas y ventanas Ya llegó el ratón Un saludo para el famoso Javi Allá de San Isidro Bailarás Entonces el sonido bailarás El caballero con una espalda Conquistando la nación con tu dolor Con tu vida Conquistación en mi corazón Para ti, Jacqueline, que te amo De tu nuevo camarada El famoso ahora que ha enamorado El famoso Nery Échale, bandolero El paso del Dr. Timmy Eh, 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 eh Ah, ah, ah Ah, bandonesa Eh, 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 eh Mira nomás Exa Exa cumbia y amor Vamos a bailarla Ya llegamos A la peregrinación sonidera Guadalupano Bailarás Bailarás Gozarás Ándale, parca Ya está bailando la parca Cuando uno, dos y tres El sonido bailarás Vamos a bailarla Mira nomás Ya nos vamos Bueno mis amigos Un coche rojo